¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están todos? ¡Yeah! ¡Hola chiquita! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tranquilízate Guti! ¡No pasa nada! ¡Yeah! Chiquita, es que me... ¿Por qué me vuelves a traer este carnaval del terror? Pues, no sé Guti... ¡Ay! Me equivoqué de mojí, creo que sí Eh... No sé Guti, pero pues... Hace mucho chicos, lo jugamos hace 20.000 años en el canal de Guti Pero en mi canal no lo hemos jugado, así que ¿Qué les parece si lo jugamos? ¡Claro que sí! ¿Estás listo para entrar al carnaval del terror Guti? Sí, ahí si quieren ver cómo nos daba miedo la primera vez, pues visiten mi canal Sí, no, y era cuando Guti apenas empezaba en su canal chicos Sí... ¿Qué se oye? ¿Qué? ¿Qué se oye? ¿Qué se escucha? Ay, Quique Oigan chicos, ya no me acuerdo Yo tampoco Vámonos Guti Ah, ¿hay que ir caminando por aquí? Sí Es que está descompuesto eso ¿Y Quique? ¿Por aquí? ¡Ay! ¿Qué es esto? Lava lava, es un... ¿Qué es eso? Uy, voy a estar diciendo qué es eso en todo el lobby chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El globo de eso, Guti No puede ser, te está siguiendo ¡Explotó! ¡Te está siguiendo! ¿Qué? Ay no ¿Qué? Aquí abajo Mis rodillas me tronaron ¿Qué es eso chicos? Mis tobillas Chiquita Es el de It El monstruo de It Ay no, el monstruo chiquita Ay, ¿cómo se oye? Ah sí Se oye bien chistoso Chiquita Chiquita, ¿por qué me trajiste? Ya me estoy... me estás trayendo recuerdos Sí, creo que Guti esa vez la pasó muy mal Pero yo soy valiente Rápido Por aquí parece que hay una especie de sala de calderas Oh, vamos, vamos, vamos ¡Ay! Calderas, bien calderas Bien calientes Corro Saludos Saludos Mientras se muere Chamanta Mando saludos en el chat Porque parece que hay alguien Que nos conoce aquí Ay, es que esta cosa va... Rápido Por eso te digo que yo me acordé que... Me acuerdo Ay, corre, 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 corre Corro Chiquita, me estoy tatemando el copete Sí Ay Corro Ay, corre, corre, corre Corro Yeah Yeah, yeah, chiquita Elena Bueno, este... Ya bien feo Guti aquí Ay, mis rodillas Sí Ay, también a mí Las mías Por acá chicos Mira, este señor quien es Hola, ¿cómo están? Es el creador Ah El creador de todo lo que existe ¡La mano de eso! Ay, no, chiquita Pero se sale de volada, ¿eh? Sale Sí, 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 sí Ahora, 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 ahora Yeah Uy Mis rodillas Mis rodillas Yeah Ay, este Obby está Bien padre Pero bien tenebroso Sí, Guti Ay Me caigo Ay, mi rodilla Tenemos que hacerlo rápido Porque creo que está larguito Este, ¿no, Guti? ¿O no? Sí Está más o menos Está divertido Está divertido Divertido y tenebroso Guti Tenebroso Claro que sí Más que tenemos que hacerlo rápido Antes de que se lo piraten A lo mejor ya se lo piratearon ¿Cómo que se lo piratearon? ¿Que alguien lo haga igual? Sí, porque últimamente Nos están haciendo Los mismos hobbies Ah, ok Corre, corre Ah, yo pensé que el fuego Estaba aquí Sí, yo también, Guti Me confundí Yo también Por eso salté, chicos Porque pensé que estaba aquí En esta tubería Corre, corre, corre Corre, corre Yeah Sí Campeones en la vida Oye, chiquita Parece que Que no es tu primera vez Que lo juegas La puerta del terror La puerta del calá Ándale, Guti Mira Ah, ese gogo Eh, ¿qué tal? Hoy te pasó rozando, chiquita Yeah ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se les está haciendo El carnaval del terror? Oye, pero es que estamos En la sección de mantenimiento Que estamos por debajo Al carnaval, ¿no? Ay, no Ya llegamos al carnaval Ya me estoy acordando De esto, chicos Chiquita ¿Gul? Puedo escuchar a un payaso riendo Abran camino a la noria Ay, no Chiquita, no Ay, no Una Tenemos que llegar hasta allá, ¿verdad? Sí, sí Ya me acordé Creo que era ¿Por dónde? Ay, ya no sé, chicos Corro ¿Dónde está? Ah Y con el conchillo Tengo que subirme Tengo que subirme Ya, ya, ya No, me mató No, yo estoy aquí Se buggeó conmigo Se buggeó Lo tengo buggeado Ay, Dios Sí, yeah Aquí te espero, Chiquita Eh, pero es que es bien campero De lugar Ay, Dios Aquí se buggea Aquí se buggea Aquí se buggea En la escalera Eh, qué tranza, Guti Ay, claro que sí Creo que sí Mira, yo aquí vamos a echarle Porras a Chamanta Eh, eh, eh Sí, se puede Ay, Dios Sí, se puede Es que no Pero es bien túnelero, chicos ¿Cómo le hago? Corro, que 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 corro Vamos, 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 vamos Pero es que Es que no pasa la canasta, Guti Cuando voy llegando Ay, chiquita Ya me iba a subir contigo ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Y por qué? Pero es que a mí me me alcanza hasta ahí, mono Ah, es que aquí Aquí lo tengo enfrente de mí, abajo Está buggeado Ah, lo buggeaste, Guti Me quiere alcanzar Pero no, mira, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ah! ¡Eh! Me subí ¿Eh? No, te alcanzó Te alcanzó cuando estabas apenas subiendo, chiquita Ahí voy Buggealo como yo, mira, buggealo como yo Ay, Guti, yo no sé ni cómo lo buggeaste Ay, Dios Es que no te subas por la escalera La canastilla, la canastilla, la canastilla ¡Ya estoy en la canastilla! Te mato, te mato Pero entonces, ¿cómo es, chicos? Mira, brinca No te vayas por las escaleras como ñoñita Brinca las Brinca las Ándale, Guti, ándale No sé por qué te hago caso, Guti, no Ahí, ahí, ahí Ahí está, y mira, yo estoy aquí Ahí está, ahí está Ya estamos aquí ¡Ya, ya, chiquita! ¿Qué onda, chicos? ¡Ay! ¡Ay! Se mueve mucho ¿Cómo se mueve el Guti? ¡Eh! 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 ¿Y tú también cómo te mueves? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¿Qué me ca... ¡Eh! ¡Qué troll! ¿Yo sí llegué? Guti, me estaba esperando el payaso abajo, chicos ¡Qué tranza! ¡Ah! ¡Ay, chiquita! ¡Bude a la otra vez! ¡No, no! ¡Qué troll! ¡Guti! ¡Qué troll! ¡Ah! ¡Qué troll! ¡Te trolearon, chiquita! ¡Ah! ¡Eh! ¡Guti! ¡Ya, Guti! ¿Y yo qué? ¿Yo qué hice? Pues es que nomás estás hablando y me estás desconcentrando, Guti Ah, bueno, dale, dale, dale No hables No, no, no hablo Ya me estoy enojando, Guti Vamos, tú puedes Yo aquí veo a mi payaso ¡Mira, mira! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! ¡Me sigue hasta la canasta, Guti! ¡No! Pues que buguealo como lo bugueé yo ¡Ay, sí! Ni sabías... Ni supiste cómo lo bugueaste, Guti ¡Sí! Salté por el barandal Voy a hacer esa tranza, chicos Mira ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡No funcionó! ¡Ah! ¡Lo bugueé! ¡Lo bugueé! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! Tenía razón, Guti ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Yeah, yeah! ¡Eh! Pero es que qué mal, Guti O sea, me caí en la canasta Pero en la canasta Quédate, no saltes No nada Quédate sola Y te sube a la tabla Solita ¡Ay, Guti! Ahora sí Ahora el Guti el sabio Ya sabe cómo hace pasar todo Sí, yo soy mega pro Sí, claro Mira, mira Muy contento, muy contento Tú Sí, 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 creo que sí Bueno Es que como hoy ya lo jugué ¡Ay! Esa montaña rusa Es la montaña rusa más Terrorífica de todas ¿Eh, chiquitiliga? Sí, Guti Así toda agüitada Sí, Guti Oye, Guti Es que queda en shock De ese payaso loco Este es el payaso tenebroso A ver Solo hay una manera de bajar Súbete al drop Ay, Dios Ahí está Ay, Dios Ay, los rodillas Te veo al revés Yo también, Guti ¡Guti! Ay, Dios Pero voy para arriba Ah, tengo que esperarme Hasta que se detenga Aaaaaa ¿Qué fue eso? Ay, ¿qué fue eso, chiquita? Qué loco Oh, bañado Estuvo bien tétrico eso Bueno, pero me gustó Casi molía Pero no Yeah Ah, goti Me hiciste bodyblock Ay, qué mentiroso Vamos, coloque Coloque, loque Toloque Toloque, loque Toloque, loque Yeah, yeah Ay Ay, que pensé que se había acabado esto Ay, chiquita Ándale ¿Esto hay que esquivarlo? Sí, sí, sí Hay que esquivarlo Ay, va bien rápido, chicos ¡Corro! De lado, de lado, de lado ¡Ah! ¡Eh, me pegó! ¡Qué tranza! ¡Ah! ¡Palo! A ver, chicos Si está complicadillo este ¿Y por qué me dijo Darme un 5 alto? No sé ¿Qué es eso, Guti? No sé No sé ¿Qué es eso lo que dijiste? No entiendo Así me puso cuando me mató ¡El portal! De Belén Vamos ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Un portal? Solo una forma de averiguarlo O sea, entrando De veriguarlo De veriguar Hay que entrar De veriguarlo Vamos Te sigo, chiquita ¿Qué es esto? Chiquita, ¿dónde estamos? Ay, no sé Pero hay que correr Esto es el inframundo ¡Ay! Ya me iba a caer, chicos No se rompe No se rompe No se rompe Creo ¿Qué onda con esto, chicos? ¿Y ese volcán? ¿Qué quirisqueaga? ¿Dónde estamos? Chiquita Esto no No me estoy acordando De ciertas cosas No, yo tampoco No me acordaba de esto ¡Corre, corre, 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 corre ya! ¡Corre por tu vida! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, me quedé atorado! ¡Me quedé atorado! ¡Ay, Gotti! ¡Ay, Gotti! ¡Vamos, Kuluki! Me quedé atorado Ya me estoy acordando que ahí batallé la vez pasada también ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Guti, guti, 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 guti! ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Dónde? ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Ay, ya mero me caigo, chiquita! ¡Ya mero me caigo! ¡Ay! ¡El portal! ¡Ah, mira, el portal! ¡Ah, no! Este es de correr, guti Chiquita, mira ¿Ya viste el cielo cómo se ve? ¡Sí! ¡Mira, rojo! Se ve bien Estoy... Ah, no Este fuego amarillo te hará correr rápido Ok, vamos ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estoy topando ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Corro Corro Brinco Brinco Yeah Dubi ¡Eh, yeah, yeah! ¡Y en esto lo sé! Ok ¡Ah! Casi me caigo ¡Yeah, yeah! Llegué ¡Yeah! ¡Yo también! ¡Eh, chiquita! Seguimos corriendo rápido ¡Ah, ya! Se me quito ¡Ah! Sigue unas... ¡Ah! Este es de salto, Guti Sí, es de salto Este fuego azul te hará saltar más alto ¡Oh! ¡Oh! Vamos Bueno, vamos ¡Yeah! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Doble salto! ¡Ay, Dios! Casi me caía, chicos y aquí que para dónde es para acá yo creo que sigo que hoy hay que seguirlo que hacia aquí está arriba y luego aquí arriba que aquí ah pero como alcanzó allá y alcance alcanza si se alcanza si se alcanza sí 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 pero se parece tantito de la pared para correr a correr correr corro 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 chiquita eso fue un sueño tan extraño que dónde está eso tienes que irte al volcán guti ah bueno deja voy para allá porque no sabías guti no por eso me detuve y me caí nombre es al volcán chicos qué loco esto qué es chiquita vamos es un sueño a ver si no nos sale freddy kruger este lugar fue temeroso temoroso pero moroso que este lugar pero todavía estamos atrapados en el carnaval una foto la foto mira chiquita ya es otoño se están cayendo las hojas aquí pero verdes otoño del terror guti a ver a los dos boletos por favor señorita 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 del fantasma del mal del terror que fue y esta casa tan extra ay no chiquita estamos hechos bien chiquitos en los estamos haciendo cada vez más chiquitos sí ah me molí la puertita es esto alicia en el país de las maravillas que está muriendo el guti que está muriendo el guti chiquita es que me saca de onda esto ay guti está todo en todo este mariano mareado mariano chiquita estamos bien enanitos es que esto es poco como que alicia el país de las maravillas no qué es esto no sé vamos 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 hay que escoger una puerta me imagino o qué ah sí 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 a ver esta pues es la única ay guti que la joda perdón no me está muriendo el guti chiquita es que creo que todavía no hace efecto la dieta y me agarró una lonjita es que quería pasar por aquí caminando y no puedo corro y i ㅎㅎ corro y i Andale Andale aquí 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 tú entres prim Minute las damas adiós se va cayendo se va cayendo todo se va cayendo todo se va cayendo al piso voy corriendo voy corriendo voy a llegar a la puerta voy a llegar a la puerta ay dios cómo es esto Ahí voy, corro Lo bueno es que no nos quitamos el piso Entre nosotros Está bien padre esta parte Me gustó La banda del terror Todo de terror Hay que brincar para acelerarle un poquito Correle, correle Tengo que acelerar Acelera Se me hace que cuando lo jugaste tú A lo mejor batallamos más Y ahora como ya somos pro Ya lo pasamos de volada Después de chorro, cientos mil lobbies Sí, porque ahí como estábamos empezando Estábamos en uso Ay, sigue la montaña rusa Ay, ya voy a caer Ay Dios, ya me subí Ya me subí yo también Vamos separados Déjame debajo un poquito de volumen porque está muy fuerte Ponlo en primera persona Ay no, Guti No quiero marearlo, chicos Oh, chiquita donde está Yeah Ah, está muy despacito Ay sí Espérate ahorita Yeah Está bien padre, Guti Sí, chiquita Levanta las manos, Mori Ay no No, 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 no Caí Claro que sí Ay, chiquita Ayúdame 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 Levantate, Gote Es que se me cayeron los lentes Se me cayeron los lentes Se me cayó un tornillito de los lentes Ah, mira, aquí está donde veníamos aquí Ah, ¿y esto? Escapamos Eso fue un viaje lleno de baches Al menos escapamos del carnaval Y parece que el creador se ha vuelto un poco precioso con la sala de ganadores Ah, sí, ya nos dimos cuenta Este es emblema, ¿no? Es emblema, sí, emblema Yeah, yeah Ay, lo agarró Guti Yo no lo agarré Pero no importa Ah, chis, ¿a poco no lo agarras tú? Pues es que quién sabe, Guti Tú lo agarraste ¿Y esto qué es? ¿Y dónde está la patineta? Ah, mira, ahí está otra vez Ya respawno A ver Ah, ya ¿Y la patineta sí es cierto? Yo me acordé de la patineta ¿Dónde está la patineta? ¡Ya no hay patinetas, chicos! ¿Qué onda? Yo me acuerdo que había patinetas ¿Y esta qué es? ¿Estos no traen patinetas? No A lo mejor porque hackeaban con la patineta Ah, sí Yo me acuerdo que nos íbamos hasta quién sabe dónde, Guti Uy, sí, mira, aquí Y nos la pasábamos jugando aquí en las rampitas Sí, chicos Bueno, Guti, pues me gustó el Guti Creo que sí Sí A mí también me gustó Mira, sí Ya no te oigo, Guti Está trabado tu micrófono Ah, que si quieren nos metemos aquí Y a lo mejor salimos al principio A ver, vámonos, Guti A ver si es cierto ¡No! ¡Nos mandó otro Guti! ¡Ay, no! Bueno, vamos al lobby de esta muchacha Sí Eh, difícil Porque pues nosotros somos difíciles Creo que sí Sí, creo que sí Pues aquí estamos otra vez Claro que sí Claro que sí ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Guti! ¿Cómo están? ¡Hola, chiquete de la! ¡Hola, chicos y chicas! Bueno, chicos Este ya lo jugamos Pero pues Si hacemos un tour por todos los hobbies Estaría padre, ¿verdad, Guti? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí Un tour Si ustedes lo quieren, ¿verdad? Claro, si ustedes lo quieren Por supuesto De unos cinco hobbies seguidos en un video Puro Skariobis Puro Skariobis Maratón de Skariobis Sí, imagínate Sin morir ¡Ay, sí! ¡Ah, pues sí, Guti! Ahí te hablan Ahí te hablan Bueno, chicos Entonces ¡Nos vemos hasta mañana! ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.